Yo soy Adolfo Kingar, soy un experto de sensores remotos que apoyo en la región a partir de FAO en el proyecto ONU-RED. Acá estamos en Santa Marta, a principios de octubre. Vamos a tener un taller toda la semana con países de la región mesoamericana más argentina para discutir temas de evaluación de esa actitud. Y esto traducido en lenguaje cotidiano significa pasar de la etapa de generar mapas que ya estamos avanzados en la región, en general Latinoamérica, a empezar a mirar la calidad de lo que estamos generando como herramienta para seguirlo mejorando y como también vínculo con los reportes. Así que es un taller metodológico para discutir las técnicas para hacer eso. ¡Gracias!